¡No llores, mi chamaca! ¡Qué bonitos ojos tienes! Te vas, pobreza, dos cejas Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malta que ir Niña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda Quinta y hechicera Quiero quinta y hechicera Como el cantor de una rosa No llores, mi chamaca Que estamos ganando la lata Si por pobre me desprecian Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecian Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda Linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Solo que eres linda y hechicera ¿Como el cantor de una rosa? Como el cantor de una rosa